A ver amigo televidente, ahora sí vamos a comenzar hablando de todo lo que aqueja Guatemala y hemos estado teniendo información sobre los estragos que está generando las primeras lluvias y es que se esperaba que comenzaran en esta segunda quincena del mes de mayo y a pesar de que han sido pues muy copiosas y por supuesto en ciertas partes nada más sobre todo en el sur occidente guatemalteco hay que hablar también no sólo de los daños que están generando en diferentes saltenango por ejemplo en donde el agua a algunos pobladores les llegó incluso hasta la rodilla sino hablar de otro tema que también preocupa a las autoridades de la conred que están trabajando con provial así es las autoridades de provial tienen en sus manos ahora los protocolos de emergencia para poder pues tener información y tener sobre todo la vía libre en las carreteras recordemos que durante la temporada de invierno aumenta en un 15% los temas de accidentes de tránsito esto por los derrapes que genera el asfalto que se encuentra liso y esto por supuesto aunado a los deslizamientos y a los derrumbes que se generan en las carreteras de nuestro país con la topografía típica de Guatemala por la saturación de agua en los suelos así que ahora nos compete a informarle a usted qué es lo que está sucediendo iniciando esta semana vea usted allí están las imágenes que le mencionaba que hemos tenido durante el pasado fin de semana pobladores de quetzaltenango sumamente afectados ahora ya se contabilizan más de 59 mil personas afectadas en todo el territorio nacional por el tema del invierno que apenas está comenzando justamente para conocer las condiciones y los riesgos que se corre al salir a las carreteras nos acompaña justamente Samuel Orozco que ha ido a provial a compartirnos esta información y a recopilar la mayor cantidad de la misma así que adelante cómo estás Samuel buenos días coméntanos qué encontraste tú te escuchamos amplían así es muy buenos días lamentablemente por la situación de las lluvias que se ha registrado por ejemplo durante el fin de semana que fue bastante fuerte pues hay carreteras en las cuales se han registrado derrumbes y por ello las autoridades de protección vía provial han pues ya implementado algún tipo de operativos pero también los elementos que están en cercanía de estos lugares para brindar el tema del tránsito vehicular para brindar la fluidez y con esto poder accionar se encuentra conmigo Juan Carlos Aquino de provial para que nos pueda dar a conocer los detalles buenos días Sí gracias buenos días durante el fin de semana y tomando en cuenta que hubieron varias lluvias en el territorio nacional se ha dado bastante cobertura a la ruta al Atlántico en el tramo desde kilómetro 24 hasta el kilómetro 50 porque acá se han dado varios desprendimientos de rocas y tierra que han dificultado el transitar en el carril derecho por lo tanto hemos recomendado transitar en el carril izquierdo y a una velocidad moderada para que les dé tiempo a reaccionar a la hora de un imprevisto Se han hecho las coordinaciones con las diferentes instituciones, hables ecovial y caminos para despejar las vías y que la circulación se mantenga Correcto, ¿hay algún otro lugar que ustedes tengan ahorita como punto específico o varios puntos específicos? Sí, se mantiene la vigilancia también en el tramo del kilómetro 22 al kilómetro 25 de la ruta al Pacífico entre el tramo de Villanueva y Amatitlán y también la ruta intraamericana en el tramo entre Misco y San Lucas, el área de Tecpan y el área de Nahualá que son proclives a derrumbes por el exceso de humedad en los suelos Bueno, cuando hablamos de derrumbes sabemos de que en cualquier momento ocurre, ¿qué es lo más recomendable más para aquellos que transitan de noche? Lo importante es primero conducir a una velocidad moderada porque el exceso de velocidad puede generar que no puedan controlar el vehículo a la hora de encontrar una roca o tierra sobre la carretera Recordemos que también las lluvias han generado exceso de agua acumulada en algunas carreteras, por lo tanto se hacen las coordinaciones para despejar las vías pero necesitamos de las personas que reduzcan velocidad y por favor vayan muy pendientes a lo que pasa en su entorno y poder reportar en su momento al 15-20 de Provial para tomar las decisiones o las medidas necesarias para despejar las vías Muchísimas gracias Juan Carlos, es importante que también usted, amigo conductor, tenga sus luces bien para poder evitar Primero, que si no le sirve una luz baja tenga que poner usted la luz alta y esto va a afectar a la persona que viene al contrario de su día Y esto también cuando hay mucha neblina la luz alta afecta, por lo tanto son situaciones que aunque parecen mínimas podrían a usted ayudarle en un caso como este Regreso al estudio principal Gracias a Samuel Orozco que ha visitado las instalaciones de Provial y él fue atendido por Juan Carlos Aquino quien siempre muy amablemente nos comparte información oportuna Sobre todo iniciando esta nueva semana, recordemos que comienza el transporte pesado a trasladar mercaderías de un lugar a otro en el territorio nacional Y es importante que usted también esté al tanto, amigo televidente, de cuáles son las condiciones de estas carreteras y cuáles son los puntos vulnerables Vea usted, ahí está lo que mencionábamos al iniciar este enlace, el tema de los derrumbes, los deslizamientos que se provoca por la saturación de agua en los suelos Que es lo que más preocupa a las autoridades durante la temporada de invierno Y ahora ya hay más de 50 mil afectados Vea usted como este vehículo en este recuadro izquierdo que nos comparte Osmar, nuestro productor Pues deja visualizar lo que sucede en diferentes puntos También queremos hacer el llamado a nuestros amigos televidentes que así como hacía también el llamado Juan Carlos Aquino Se comunique al 1520 de Provial para poder alertar a otros transeúntes, a otros automovilistas De cuáles son esos puntos en donde en la carretera están teniendo problemas para circular Para que ellos de inmediato coordinen, movilicen unidades de Provial que logren dejar la vía expedita Y además de esto, por supuesto, generar algún tipo de evidencia que no provoque daños en los vehículos ni en los automovilistas Y otro tema es que lamentablemente hablamos de que las condiciones no son para nada alentadoras Ya estamos estableciéndonos en el invierno Y hay que mencionar que va a haber temperaturas altas Sobre todo en el norte y el oriente entre 36 y 40 grados centígrados Pero vea usted, esto solamente sucederá durante la mañana y el mediodía Posteriormente, cuando ya se acerquen las horas de la tarde y noche Va a continuar la probabilidad de lluvias a lo largo de la boca Consta el suroccidente, costa sur y cadena volcánica Por el fuerte calentamiento que no descarta la formación de tormentas locales severas Con gran actividad eléctrica, viento y hasta granizo Así que mucha atención al occidente Porque hay un posible aumento también en sectores como Petén Que se han visto afectados en el centro más dispersas Especialmente al sur del valle de la capital guatemalteca Mucha atención, ahí se podrían presentar lluvias Y algunas zonas montañosas también del oriente y las verapases Por favor, siempre envíenos usted las imágenes de lo que sucede en su localidad Al 5536 7261 Para poderlas compartir en nuestras emisiones aquí a través de Todo Noticias Para que estemos siempre al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país Sobre todo en el peligro que generan las lluvias, los fuertes vientos Y ahora la temporada de invierno que ya se está estableciendo en Guatemala Seguimos con más